El mono capuchino es uno de los primates más fascinantes de la naturaleza, y los científicos están continuamente asombrados por sus notables habilidades y adaptaciones. En un estudio dirigido por la doctora Susan Perry, los investigadores descubrieron que los monos capuchinos no solo son altamente inteligentes, sino que también poseen comportamientos sociales complejos. La investigación destaca que los monos capuchinos forman grupos sociales intrincados y participan en tareas de resolución de problemas sofisticadas, demostrando sus avanzadas habilidades cognitivas y estructuras sociales. El mismo estudio explora el uso excepcional de herramientas por parte del mono capuchino, que es uno de los más avanzados en el reino animal. Se ha observado a los capuchinos usar piedras para romper nueces, un comportamiento que requiere una destreza significativa y comprensión de causa y efecto. Esta habilidad excepcional ayuda en su supervivencia y muestra su notable inteligencia. Los monos capuchinos también son conocidos por sus impresionantes habilidades de memoria. Pueden recordar las ubicaciones de fuentes de alimento y los rostros de otros monos dentro de su grupo, lo que les ayuda a navegar por sus complejos entornos sociales y a forrajear eficientemente en sus diversos hábitats. Otro aspecto fascinante señalado por los investigadores es el uso único de métodos de comunicación por parte de los monos capuchinos. Utilizan una variedad de vocalizaciones, expresiones faciales y posturas corporales para transmitir información, mantener vínculos sociales y coordinar actividades grupales. Este comportamiento subraya su adaptabilidad y las complejas dinámicas sociales de estas criaturas inteligentes. Los monos capuchinos también exhiben notables estrategias de forrajeo. Pueden adaptar su dieta según la disponibilidad estacional y los cambios ambientales, demostrando su increíble versatilidad e instintos de supervivencia. Esta capacidad de alternar entre fuentes de alimento muestra su adaptabilidad y resistencia en la naturaleza. El estudio también revela los sorprendentes comportamientos culturales entre los monos capuchinos. Diferentes grupos tienen tradiciones y prácticas distintas, como el uso de herramientas específicas o técnicas de forrajeo, que se transmiten de generación en generación. Estos rasgos culturales son cruciales para mantener la identidad del grupo y la supervivencia en diversos entornos. Finalmente, los monos capuchinos son conocidos por su impresionante longevidad y resistencia. Algunos individuos pueden vivir más de 40 años en cautiverio, adaptándose a diversas condiciones ambientales y demostrando su notable éxito evolutivo.